¿Por qué no intentas tocar el gyalín? Porque tiene la nariz grande la mejor cosa. Pasa aire. ¿Has probado? ¿Has probado el gyalín? No quiero ver Antonio con dos. Uno en este. A ver si lo tapona. Gracias. Gracias. ¿Por qué no intentas tocar el gyalín? Gracias. 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 Bueno, antes de que traduzca, vamos a preguntarle a José. José, cuando Nagayuna nos habla de las diferentes maneras en que tenemos que dibujar, ¿cuáles son? No. 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 Pues es que este siguiente punto que nos dice libérate con el análisis y la investigación es muy similar a lo que Nagayuna nos está explicando con la analogía de los dibujos, dibujar en el agua dibujar en la arena o dibujar o grabar en una piedra y entonces dice se nos tengo que leer que ha leído esta parte que dice esto significa que nosotros debemos de tratar de llevar a cabo un análisis tanto a nivel más burdo y llevarlo también a un nivel más sutil en el cual estemos analizando la motivación que nos lleva a actuar con nuestro cuerpo que nos lleva a actuar con la palabra o la motivación que nos lleva a generar esos pensamientos y tratar de que estemos llevando a cabo este análisis a corto, a mediano y a largo plazo para ver que nuestros objetivos sean realmente buenos que lo estemos realmente haciendo bien y cuando nosotros nos percatemos de que lo hacemos de manera correcta regocijarnos y es ahí cuando dice Geshe-la es decir nosotros tenemos que investigar y analizar mi comportamiento que realiza a través del cuerpo de la palabra o con mis pensamientos si noto que es un comportamiento negativo entonces si lo estoy investigando si lo estoy analizando me doy cuenta de ello y entonces busco la manera de pararlos de tenerlos alejarme de esos comportamientos físico verbal o con pensamiento y en cambio también gracias al análisis a la investigación pues entonces estoy también viendo cuando hago las cosas bien cuando actúo de manera correcta con mi cuerpo con mi habla con mis pensamientos y como me percato de esa buena conducta entonces puedo regocijarme y alegrarme de ello y decir bueno pues durante siguiente día durante los siguientes días voy a tratar de seguir esa misma línea de comportamiento o por lo menos alegrarse continuamente de ese buen comportamiento que hicimos anteriormente el siguiente consejo dice no te jactes que se refiere cuando a veces hacemos una cosita pequeñita una cosita de nada hacia los demás un pequeño servicio a los demás y nos estamos jactando enormemente de ese pequeño acto que hicimos o en ocasiones a veces hacemos una práctica sencillita hacemos una pequeña práctica un acto virtuoso y nos estamos jactando y dándole a conocer a todo el mundo lo bueno que hice entonces en realidad en relación a la práctica no tendríamos que estarla promulgando proclamando es algo que debe de quedarse dentro de nosotros y principalmente porque la práctica según este contexto es desarrollar esa mente de estimar más a los demás que uno mismo entonces no es algo para estar proclamando promulgando a todo el mundo pasamos al siguiente que es no seas temperamental ese ser temperamental a veces pues temperamental en relación a pequeñas cosas como como reconocimiento honores altos o bajos es decir a pequeñas cosas fácilmente nos podemos ver irritados de que nos ha hecho bien nos ha realizado bien y que hay que tener cuidado por una parte está pues esa mente que esa irritabilidad es una mente que está muy muy agitada y por otra parte es envidia también el siguiente punto es el que se llama no intentes solo de vez en cuando no lo intentes solo de vez en cuando no Sí, 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 sí. Este punto nos está hablando de ser como una corriente de agua, como uno de esos grandes ríos que van fluyendo continuamente, siempre, sin interrupción. Así tendría que ser nuestra práctica, nuestra meditación, que no sea a veces sí, a veces no, según mi humor como esté, lo hago o no lo hago, sino que sea continuo, que vaya fluyendo. Y siempre dicen como si fuera una corriente de agua, continua. O como si fuera algo que se está derritiendo y continuamente está goteando, sin interrupción. Así tiene que ser, firme, ininterrumpida, el esfuerzo que necesitamos poniendo. Y hay una estrofa que sale de un texto que se llama Alabanzas para los que son dignos de ser alabados, que dice así. Para aquellos, para, dice, para probar tu especial superioridad, tienes entonces que estar en un equilibrio en el cual ni es demasiado firme, demasiado, como tampoco demasiado relajado, ni demasiado estricto, ni demasiado relajado. Y así, con ello puedes ir avanzando. Especialmente que nosotros podamos distinguir, encontrar un equilibrio en que no sea ni demasiado, algo que sea demasiado rígido, ni demasiado relajado. Que sea algo equilibrado y que nos lleve a darle continuidad. Y el siguiente consejo. Dice, no desees la gratificación. Es decir, no hacerlo con el objetivo de recibir agradecimiento por ello, sino hacerlo porque realmente ves lo beneficioso, porque es algo virtuoso y algo en el cual estás beneficiando a otro. No con el objetivo de recibir a cambio agradecimientos, alabanzas, palabras que digan, palabras bonitas de admiración hacia lo que has hecho o de agradecimiento. Y con esto, pues, los veintidós consejos los hemos visto. En realidad aquí terminan estos consejos, pero en el texto también están mencionando... Dice, como decía el gran bodhisattva Chekawa, en relación a la práctica de este modo, de cómo deberíamos practicar para que nazca una buena práctica dentro de nosotros. Y lo que nos está diciendo dice... Aunque nosotros no podamos llevarlo a cabo tal cual lo está diciendo, el gran bodhisattva Chekawa, por lo menos que sea una aspiración, por lo menos que sea alegrarnos y regocijarnos de aquellos que lo llevan a cabo. Y esa alegría, ese regocijo también nos beneficia. Como también el que... Esta estrofa, aunque por lo menos que sea como una oración de aspiración, de que algún día podamos nosotros conseguirlo. Porque esta estrofa nos refleja lo que un buen practicante lleva a cabo. ¿Y qué es lo que nos dice esta frase? Dice, con una aspiración muy atenta que da lugar a que ante la crítica y ante el sufrimiento, ser humildes y haber recibido instrucciones que nos ayudan a controlar esa concepción incorrecta del yo, que podamos llevarlos a cabo para que así incluso en el momento de la muerte no surjan remordimientos. Bueno, si recuerdan al principio de la clase, Gesela nos decía que había dos objetivos principales para el estudio del adiestramiento mental, como los rayos del sol, que es este texto. Un objetivo es el que podamos dominar nuestra mente, controlar nuestra mente. Y de hecho, esa sección es la que Gesela nos lo ha explicado desde hace... Creo que llevamos cuatro o cinco cursos y hemos hablado solo de ese tema. Ahora entraremos al segundo objetivo del estudio de este texto de rayos del sol. Pero nos va a dar la transmisión oral de lo que hasta ahora nos ha explicado. Gracias. 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 Nos alegramos. Nos alegramos. surge un pensamiento de, bien, se lo merece. ahí nos estamos regocijando en algo que no deberíamos regocijarnos. Hay que tener mucho especial cuidado también porque es tan fácil caer en ese regocijo incorrecto como cuando vemos la televisión o estamos viendo una película porque actualmente hacen películas con diferentes tipos de historias en donde la historia misma nos puede llevar a alegrarnos del mal de otro. Y es una película, no es nada real, pero nos alegramos y ahí podemos también caer en un regocijo, en algo que no deberíamos regocijarnos, regocijarnos en el mal de otro. Por eso debemos estar muy atentos y observar muy bien nuestra mente, cómo se encuentra, qué está haciendo, si se está alegrando y tener cuidado del regocijo, porque fácilmente podemos regocijarnos en algo que no deberíamos, en algo que alguien está padeciendo o alguien no le gustó lo que le dijo y nosotros nos alegramos de ello. Es una negatividad. El problema es que regocijarnos del mal de alguien es una negatividad y nosotros lo que queremos es cultivar acciones virtuosas, no solo lo que queremos, lo que necesitamos es cultivar la virtud y lo que necesitamos dejar atrás es la negatividad. ¿Y por qué lo necesitamos? Pues porque no queremos sufrir y si no queremos sufrir, hay que dejar atrás las acciones negativas porque ese es su origen del sufrimiento. Y lo que sí queremos y sí necesitamos es ser felices y la felicidad se origina de acciones virtuosas. Por eso necesitamos cultivar virtud y necesitamos dejar atrás la negatividad. Y ahora a lo mejor les voy a meter las dudas, pero esta, yo no lo sé bien, pero le va a tocar a Carlos contestar. Tengo la duda y a lo mejor les voy a sembrar la duda a vosotros, pero Carlos que nos conteste. En el fútbol, cuando hay un partido de fútbol y uno gana y uno pierde y nos alegramos de que haya perdido uno, ¿eso qué es? Un acto negativo. Es para Carlos. Di para rezar. No, te voy a ir abajo. No, no, no. Cuando te voy a que se amaros. Te voy a ser, no, no, no te rezar. ¿Qué crees, Carlos? ¿Tú qué crees, Carlos? Eso que no es muy bueno. Ya voy a ser amores. Ya puedo ser amores. Wow, mucho orgullo, sí. Entonces, uno se... claro, cuando Madrid va ganando, cuando Madrid gana, a Carlos le gusta. Ya lo es mejor entrenador. Por eso, ¿qué es entonces, Carlos? Es broma, es broma. Pero bueno, decía Gisela cuando Nicole contestó. Bueno, es que... No lo sé. Exactamente no sé si realmente regocijarse porque uno pierda o uno gane. Bueno, si uno gane es porque otro perdió. Sea una negatividad. Honestamente no lo sé. Porque cuando hablamos de un regocijo incorrecto, es cuando alguien comete una negatividad. Ahí realmente no hay negatividad hecha. Pero alguien la está pasando mal, alguien la está pasando bien. Entonces, es confuso. Yo no sabría decir si realmente ese regocijo es correcto o incorrecto. Porque decía Gisela, claro, ahí también está... Decía Gisela porque también ahí está jugando un papel el deseo, el apego y entonces que nos lleva a alegrarnos por uno y que el otro pierda. Te pregunto entonces, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees que sea este ejemplo? ¿Un regocijo correcto, incorrecto o neutro? No especificado, como también se les dice a veces. Bueno, no sé. Por una parte está la alegría de haber ganado, ¿no? Lo que pasa es que esa alegría puede ser orgullo. O sea, orgullo despreciativo hacia los que han perdido. Bueno, orgullo como tal, no sé si realmente... Es verdad lo que está diciendo. Lo que pasa es que dice, orgullo como tal, no sé si al espectador se le genera, porque orgullo al que está jugando, porque ellos dicen, qué buenos son. Pero el espectador sí se queda con la sensación de decir, qué bien, qué alegría, lo conseguimos. Y claro, dice, no creo que eso sea orgullo, eso es alegría. Bueno, eso lo dije nada más porque ahí queda una duda. Pero si gana Inglaterra, entonces grita por Inglaterra, apoye Inglaterra. No creo que eso es algo que sea orgullo. No creo que eso es algo que lo que está buscando. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En el caso de que se ha hecho un poco de tiempo, Y normalmente Geshe-la no suele hablar sobre este tema. Aunque en el texto mismo no habla de aquel que enseña acerca de la bodhichitta última, él lo menciona. Se dice que aquel que la va a enseñar es porque ya ha logrado esa visión directa de esa verdad última. Pero Geshe-la con mucha humildad, ahí me quedo corto porque no tengo esa visión, no se ha conseguido. Pero aquí en el texto no nos habla del que nos explica, sino el que recibe esas enseñanzas. Y a mí me parece que también el que las recibimos nos quedamos cortos porque no tenemos esas características maravillosas que recibe las enseñanzas el recipiente perfecto para recibirlas. Pero aunque ni el que la explica, ni nosotros que la estamos recibiendo, seamos la mejor expresión, el mejor ejemplo del recipiente adecuado, por lo menos tratamos de ser lo más parecido a, lo más similar a ello. Y ya con eso también nosotros nos estamos favoreciendo. Entonces, ¿cuál sería un recipiente adecuado y cuál sería un recipiente no adecuado? Como mínimo, pues, estar familiarizado con la práctica de las seis paramitas, por ejemplo. A ver, contéstame bien, que ya sabes que yo me enfado con mucha facilidad. No sé, a la cabeza se me ha venido la estructura del Bodhisattva Charyavatara y como son los primeros ocho capítulos que contemplan las paramitas y luego viene el de la sabiduría. Eso es otra cosa, porque lo que está ahí plasmado y que se ve reflejado precisamente en la primera estrofa del capítulo nueve del Bodhisattva Charyavatara que nos dice todas las demás perfecciones han sido explicadas con el objetivo de desarrollar esta última perfección. Toda esa estructura y todos esos capítulos, como tú los has mencionado, es para generar la mente de la Bodhisattva última. Pero ahí no nos está mencionando cuál es el recipiente adecuado, cuál es el tipo de persona adecuada para recibir estas enseñanzas. David, contesta sin mirar el libro. Te estoy mirando que estás viendo el libro. Bueno, bueno, sin mirar el libro. Y luego miras el libro. Bueno, aquí en el libro, porque te está viendo que estás mirando el libro, nos explica cuál sería un recipiente adecuado. Entonces dice, lo que no está en el libro, ¿cuál sería un recipiente no adecuado? ¿Sería alguien que tenga la mente egoísta? Eso no sería correcto, porque la mente de la actitud egoísta también la poseen los del vehículo. Y ellos han conseguido la visión correcta. Y ellos han conseguido la visión correcta. Entonces, es cuando no hay esa total confianza en el maestro. Porque el maestro va a estar explicando acerca de este tema. Dice, esto no existe, esto no existe, y lo otro no existe, no existe, no existe. Y si el recipiente no tiene esa total confianza, entonces puede decir, es que no me lo creo. Tiene que haber algo. Tiene que decir, yo tengo mi ojo, tengo mi nariz, tengo esto, tiene que existir, existir. Y entonces, una persona que no es recipiente adecuado es aquella que fácilmente puede caer en una visión errónea, caer en alguno de los extremos. Y es el problema de caer en una visión errónea, es que le lleva a cometer negatividad. Y es verdad que el tema de este tema es un tema muy complejo, el de encontrar la visión correcta de la realidad es muy complejo. Es tan complejo que por eso se ha explicado a través de cuatro escuelas filosóficas diferentes para llegar a una que te pueda dar una visión ya más profunda, pero es complejo. Y esto se mencionó tanto, se menciona de hecho en el Bodhisattva Charyavatara, se menciona también en los textos del Lambrin la sección que habla de la visión superior. Se menciona también en el Bodhisattva Charyavatara, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. 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 Entonces, no solo es la falta de confianza o de respeto en el maestro, sino el que te lleva a un recipiente no adecuado es aquel que al escucharlo cae en una visión errónea. Pero un recipiente, aunque no es un recipiente excelente con estas características, el más básico por lo menos sería aquel que por lo menos al escuchar las enseñanzas no genere una visión errónea. Ese sería como, ahora se lo digo mejor, es un recipiente que no es el mejor por excelencia porque no tiene estas características que hemos dicho, pero sí todavía puede recibir las enseñanzas porque por lo menos, mínimamente, por lo menos no genera una visión errónea a la hora de escuchar de su maestro la explicación acerca de la vacuidad. No, no quiero decir, no quiero decir. y No, 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 no. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí.